Mi nombre es Adriana Paredes, encargada de Responsabilidad Social Empresarial y Comunicaciones de Ricardo Pérez S.A. En Ricardo Pérez nosotros tenemos cuatro ejes de enfoque. Número uno, bienestar. Dos, movilidad, que es algo que impacta directamente nuestra industria por vender automóviles. Medio ambiente, que es sumamente importante, vendemos automóviles nuevamente y tenemos muchos talleres. Y la educación técnica para la empleabilidad, que es lo que nosotros llamamos la joya de la corona aquí en nuestros planes de ERC en Ricardo Pérez. Nos enfocamos muchísimo en todo lo que es la calidad de vida de nuestros colaboradores, entendemos la importancia y que realmente son el alma de la empresa. Nosotros hacemos muchos planes de bienestar para nuestros colaboradores, aseguramos que tengan una buena calidad de vida, formación, motivación. Entre estos hacemos actividades como corporate drones, diferentes jornadas de vacunación, también hacemos programas de becas para nuestros colaboradores, reconocimientos, todo lo que es asistencia perfecta, lo que tienen muchos años en la empresa. Tenemos una colección colectiva con la cual tenemos una muy buena relación con todos sus síndicos y pues bienestar es uno de nuestros principales ejes de acción. Este año estamos alcanzando uno de nuestros hitos más importantes, que es que estamos haciendo por primera vez la medición de la huella medioambiental. Con la medición de la huella vamos a tener una meta fija, que es lo que tenemos que hacer para realmente minimizar nuestros impactos y vamos a tener un plan mucho mejor delineado. Adicional, todos nuestros talleres tienen desechos responsables, están certificados y hemos participado en varias actividades de reciclaje con Recicla Panamá. Es el programa TITEP, Toyota Technical Program, que consiste en educaciones físicas de diferentes centros, entrenamientos a estudiantes y profesores, donaciones de maquetas, de herramientas. Y hemos logrado realmente cosas increíbles. Hemos contratado a muchísimos mecánicos que se han graduado de estos programas. Hemos recibido más de 500 estudiantes a lo largo de este tiempo, más de 190 horas de capacitación. Y realmente creemos que ahí es en donde más estamos impactando a la sociedad y en los programas a los que más le apostamos.